Atrapado en él Fue solo rey Fui forzado a nacer Tienes metas que no hay que hacer La frustración es cada día más grande Está fácil y hacer en ti no ves Pensando que los sueños se cumplen Al caer sientes el precio de la vida que estás obligado a tener Anhelando poseer Algo más de lo que puedo ver Vas a vender a mis noches Deseando que algo, de algo, de algo Flore Y es que, ¿acaso no hay más? Solo mirar a las estrellas y resignarme aquí Así no puede acabar Tiene que haber Algo más No es posible que tenga que escoger Entre poder Con pedazo de papel Anhelando Poseer Algo más de lo que puedo ver Pasar en ver a mis noches Deseando Deseando Que algo, de algo Lugre Cuando hay noches de que me Son necesarias para Los Me O Anhelando Poseer Algo más de lo que puedo ver Pasaré mera mis noches Deseando que algo y algo Lo que Lo que